Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada hablamos un poquito acerca de disminuir el consumo de sal y tener cuidado con este alimento. Pues hoy vamos a, vimos que una de las principales consecuencias del miedo es la retención de líquido. Pues bueno, en vista de que es una patología que muchas personas tienen, y entonces tienen que utilizar la pastillita para poder botar líquidos y todo eso. Hoy vamos a hablar acerca de recomendaciones para las personas que tienen retención del miedo. Entonces, bueno, ¿qué es la retención de líquidos? Bueno, es causada por la acumulación anormal de líquidos en diferentes partes del cuerpo. Muchas veces son como las manos, los piernas, los pies, los brazos, la cara, a veces llega al abdomen. Entonces, pues a nivel alimenticio podemos tener ciertas recomendaciones para disminuir este efecto y para que, pues, potenciar un poquito el efecto de los medicamentos que estemos utilizando. Y tomar pequeñas cantidades de líquido, 100 a 100, 150 ml por toma. O sea, siempre hay que reducir el consumo de líquido. Y en bebidas que sean con pocas calorías, como agua, fresco sin azúcar, infusiones, que son como tés, caldos desgrasados y gelatina sin azúcar. Cuando coma, no tome líquidos. Siempre es importante preferir la parte sólida, que nos va a traer nutrientes. No beber alimentos líquidos una hora antes de comer y una hora después, centrarnos en lo que es lo sólido. Masticar los alimentos entre 20 y 30 veces por bocado para dar tiempo a que la digestión se dé bien y para entonces formar bien el bolo con la saliva. Hacer que se suavice el alimento porque acordémonos que no vamos a tomar líquido. Entonces, siempre la masticación va a ser sumamente importante. Y esto hace que entonces nosotros tardemos comiendo entre 20 y 30 minutos. Consumir primero los alimentos como la carne, que nos van a traer nutrientes más importantes, el pollo o el queso, y ya después vamos con los siguientes alimentos, que van a ser los carbohidratos y finalmente los vegetales. Este orden hace que, pues, si tenemos normalmente retención de líquido, hay saciedad rápida. Entonces, va a ser que, pues, tengamos los alimentos de mayor nutrientes y que los logremos consumir. Comer hasta sentirse satisfecho y no totalmente lleno, ya que quedar muy lleno, pues, puede traer grandes molestias gástricas y consecuencias, pues, tampoco muy... no nos va a hacer sentirnos bien. De igual forma, si tomamos líquidos, entonces es mejor por eso separarnos. En caso de tener sensación de plenitud, de hinchazón o dolor de dejar de comer y tampoco beber nada, simplemente porque eso puede hacer que aumente las molestias y los vómitos también. Y si no toler algún alimento, no lo rechace, sino que pruébelo unos días después. ¿Ok? Evitar bebidas gasificadas o alimentos que pueden generar flatulencia o distensión abdominal. Este... no consumir frituras. Entonces, para eso podemos utilizar otras preparaciones más saludables, como horneados, ancochado, a la plancha, hervido. Evitar alimentos como la mortadela, embutidos, queso amarillo, hígado, lengua, bueno, y muchos alimentos procesados porque estos van a tener un alto consumo de sodio que va a hacer que aumente la retención de líquido. Y las bebidas azucaradas, como gaseosas, bebidas alcohólicas, galletas rellenas, bueno, todo lo que va a ser procesado. Porque acordémonos que también, pues, estos van a traer grandes cantidades de alimentos preservantes que también van a aumentar nuestro problema y además no nos van a aportar ningún nutriente positivo a nuestra salud. ¿De acuerdo? Recordemos, toda alimentación natural va a ser mucho más saludable. Y espero que les sirven mucho las recomendaciones. Y eso sería todo por hoy. ¡Gracias!